¡Suscríbete! Yo siempre tomo los primeros días del año para ver qué onda Entonces yo apenas lo hice Les grabé todo, les voy a contar cómo lo hice Por qué lo hice, porque es este, es este Y el año pasado hicimos este otro De fotos Pues mías, pero pues El concepto es que lo hagas con fotos tuyas De pequeña o pequeño Porque es como otra Otra intención, entonces si lo quieren ver Les dejo el video y pues Vamos a comenzar con el de este año Espero que les sirva para complementar El que seguramente ustedes ya tienen Y también les hice un video de mi journal De empezando mi journal, cómo lo decore y todo En mi canal de journaling Les dejo también el link en una tarjeta Para que lo chequen si lo quieren ver Y si quieren inspirarse Y pues vamos a comenzar, gracias por estar aquí Espero que este sea un gran año para ustedes Y bueno, vamos a comenzar Empecé recortando Las imágenes que voy a usar El primer tablero o vision board Es el normal de cosas que quiero lograr Este año, de cosas que quiero hacer O tener Preferí imprimirlas para que fueran exactamente Las que me inspiran Y casi todas las saqué de Pinterest Porque ahí todas las fotos son bonitas Acomodé mis fotos antes de pegarlas Creo que la clave para mantener la motivación A lo largo del año Es tener un tablero Con algunas cosas más fáciles de hacer Hábitos que te propongas día a día Cosas que quieres comprar Alguna actividad que quieras hacer Pero que ya sea accesible para ti ¿Saben? Y bueno, obviamente también lleva cosas más grandes Costosas o difíciles Pero combinarlo Creo que te hace sentir Que todo en conjunto Sí es posible Yo tenía un pliego de papel maltratado Que serviría de base para pegarlo todo Lo recorté de forma irregular O sea, bien al contorno de las imágenes Creo que aquí sí se va a ver más bonito en mi pared En vez de cuadrado Ahora viene una parte muy importante Por cada meta vamos a hacer una pequeña lista de pasos a seguir No tiene que ser súper detallada o con fechas Pero sí nos sirve para aterrizar mejor cada idea Cada objetivo Y saber qué cosas debemos tener presentes Para que la meta final Que es la que está en la imagen del tablero Se logre Si es un viaje Pues primero necesito saber qué documentos ocupo Yo no tengo pasaporte Así que ese es el primer paso Luego abrir un apartado de ahorro en mi aplicación del banco Buscar cuentas en redes sociales Que publiquen promociones de vuelos O de hospedajes Cosas así Pero entiendes mi punto Esto nos permite que los objetivos Se vuelvan más claros y alcanzables Porque se dividen en pequeñas metas El segundo tablero Es de cosas que hemos logrado Puede ser en general en la vida O puede ser de este año que terminó Yo me concentré en cosas que me enorgullecen del 2023 La maestra de meditación Emily Fletcher Dice que no podemos edificar sobre un éxito que no reconocemos Y casi siempre nos estamos presionando para seguir, seguir, alcanzar, alcanzar Y no nos detenemos a disfrutar las victorias que sí logramos Sobre todo cuando no has hecho algo que sea esa cosa que todo el mundo celebra ¿Sabes? Como que socialmente Comprarte una casa, un carro, viajar, no sé, a otro continente Cosas así son como ¡Wow! ¿No? Lo que logró, lo que hizo Y eso lo valoramos más Pero si no logramos nada de eso A veces sentimos que no hacemos nada Entonces yo decidí como tomar pequeñas victorias El 2023 fue un poquito complicado respecto a mi trabajo artístico Pero aún así hubo muchas cosas buenas que me dieron mucha felicidad, mucha satisfacción Como el reto que gané con BuzzFeed y Pinterest Videoensayos que quería hacer y que me enorgullecen mucho Que es contenido que siento que tiene mucho valor Un tuit que se me hizo muy popular con mis Friendship Bracelets Que a todas les gustaron También una foto que mi novio me tomó en el intercambio del concierto Que ya les conté porque fue súper bonito cuando todas se me amontonaron Y les gustaban mucho mis hijas de Taylor También puse un screenshot de la fila para conseguir boletos Porque eso me recuerda que puedo manifestar Puedo manifestar, o sea vean En el que había 700 adelante de mí ¿Quién logra eso? Era como estar hasta delante, amigas Entonces poner cosas que te hicieron feliz Que te hicieron satisfacción Y que te recuerden que sí puedes hacer lo que te propones Para aterrizar todo esto También escribí una página de mi journal Pero esta vez no es una lista como la anterior Sino una carta Agradeciendo todo lo bueno También puse mis sentimientos honestos Sobre lo desafiante que fue este año que pasó Pero traté de enfocarme en las cualidades Que me hicieron lograr cosas que me hacen feliz En las cosas que aprendí Y que pude aplicar Para mejorar mi vida Y por último Les hice un espacio en mi pared principal Ahí pasó la mayor parte del día Sobre todo las horas Godín Entonces Dios sabe que a veces necesito mirar Algo que me motive Para pasar las pequeñas crisis del día Me cuesta mucho convencerme De que un tigre no me está persiguiendo Cada que me entra llamada Y por cierto El método de pegar billetes También no funciona muy bien Es algo que hice hace poquito Porque me acordé Que cuando era adolescente Lo hacía y me funcionaba Y bueno Puse unos cuadritos de cinta doble cara Y así pegué ambos cuadros de visión O ambos vision boards Ojalá que estas ideas les gusten Y les sirvan para completar sus metas de este año Recuerden ser amables con ustedes mismas Si no empezaron este año Con toda la buena actitud No importa Pueden tener un reinicio En el momento que ustedes decidan Y si pierden el impulso También pueden darse un descanso Y retomarlo después ¿Ok? Las quiero mucho Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!